¿Qué es la política migratoria? Es cierto, la atención a los migrantes, sobre todo en el sistema de protección social y se han ido generando lo que ustedes mencionaban en relación a ciertos arreglos de parte en los cuales se les va dando cobertura, sobre todo en el área de la educación, a los niños y niñas en el ámbito preescolar y en la educación escolar. Hoy día estamos viviendo una situación que es complicada, el incremento de los migrantes que además, como todos sabemos, las cifras oficiales no coinciden nunca con la realidad. Y entonces vemos que eso está generando una serie de problemas en la atención que se le da a esos migrantes. Los organismos hoy día están sobrepasados, la atención no es buena, todos sabemos que eso es un problema. Y por lo tanto hay que generar toda una infraestructura que esté capacitada y que sea capaz también de entregar los servicios que se requieren para estos migrantes que están llegando. Pero a mí me interesa un tema que es mucho más complejo y que no necesariamente se puede solucionar con políticas migratorias. Es un tema cultural. Chile, desde la perspectiva histórica, es un país que se ha caracterizado por ser una isla. Nosotros en Chile tenemos un dato muy fácil de usar y muy importante que es el RUN, el número de identidad, que todo inmigrante se le otorga. Pero con el RUN nosotros obtenemos, si la persona está viva o muerta, podemos obtener la cantidad de hijos que ha tenido hasta ese momento, podemos obtener si está o no está en el país. Entonces es una llave, en términos de datos, numérica, maravillosa, para conocer toda la migración que está o estuvo en un momento determinado en Chile de manera regular. O que en algún momento adquirió un estatus regular. Entonces ese dato, por ejemplo, hacer que con el RUN nosotros creemos una base de datos fuertes para investigadores, para el gobierno, facilitaría un poco conocer este problema de no saber cuántos son, dónde están, qué es lo que hacen, etc. Quiero centrarme principalmente en la situación de los niños migrantes. Uno, porque hay un grupo importante que se encuentra de forma irregular en el país. Y como se dijo anteriormente, no hay claridad de cuántos son. Y en relación a eso, establecer cuáles son los, de alguna forma, sus derechos que se ven vulnerados en alguna oportunidad, es que hacen relación principalmente a salud y educación. Porque si bien han existido esfuerzos por parte del Ministerio de Educación en convenios con el Ministerio del Interior o Extranjería, o FONAS, el Ministerio de Salud y Extranjería nuevamente, en el aspecto de salud, siempre hay carencia en relación a la implementación. A la falta de leyes han existido convenios y decretos que hacen relación a matrículas provisorias por parte de educación, al acceso, por ejemplo, a los beneficios de Junaed. Pero todas estas situaciones son precarias porque muchas veces quedan en la discrecionalidad. No hay claridad, por ejemplo, sin la matrícula provisoria que pasa posterior al año. No hay claridad, ni siquiera por parte del Ministerio del Interior, de cuáles, por ejemplo, van a ser los parámetros que se van a establecer para convaliar los estudios anteriores cuando los padres, por ejemplo, vienen como refugiados a Chile y, por lo tanto, no pueden obtener la información de su hijo en relación a los años ya cursados anteriormente, en el país de origen. ¡Gracias!